Bueno, las gracias por acudir a la convocatoria semanal de AIPRO. En esta ocasión nos encontramos de nuevo en La Verbena, cumpliendo con ese compromiso que tenemos con nuestros vecinos para no parar hasta que este problema se haya solucionado de una vez por todas. Lamentablemente, en esta ocasión tenemos que decir que lamentamos profundamente la decisión del señor alcalde de no firmar el convenio que la Junta de Andalucía le había propuesto a primero de año la firma de ese convenio para poder transferir el dinero que la Junta tiene comprometido con La Verbena, ese millón y medio que estamos esperando y estamos siempre hablando de él y que parece ser que desde el primero de enero estaba dispuesto a recibirse en el ayuntamiento. Pero lamentablemente el señor alcalde no ha querido firmar ese convenio y la verdad es que nosotros no entendemos cómo un alcalde y también estas familias que están aquí viviendo que ya están hartos de la situación en la que están soportando durante tanto tiempo, bueno, pues este hombre no ha firmado el convenio, sencillamente porque no le gusta la forma que la Junta ha determinado para establecer ese convenio y para poder transferir el dinero. Es que resulta que la Junta tiene que cumplir la ley igual que la tiene que cumplir él y tiene que hacer caso de lo que le dicen los técnicos, igual que tiene que hacer él. Bueno, pues en este caso la Junta ha considerado que la manera de poder transferir el dinero legalmente es pues la firma de un convenio. Y bueno, pues este señor, en principio, que ya podríamos tener adelantado todo el proceso de reurbanización en esos dos meses que estamos perdiendo, bueno, pues no ha querido firmar. ¿Ahora qué dice? Ahora dice que sí, que va a firmar. O sea, que después de haber perdido ese tiempo, que podíamos estar ya con el dinero en el ayuntamiento, que es lo importante, si la disposición de la Junta era mandar el dinero, pues hay que hacer lo que la Junta disponga, que es la que va a entregar el dinero, y no querer echarle un pulso a la Junta, que la Junta no te lo va a permitir. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer el alcalde? Pues da marcha atrás. Da marcha atrás y pues reconocer que se ha equivocado. Pero ya no es que se haya equivocado, es que el trastorno que está ocasionando a los vecinos que están deseando que ese dinero llegue. Que estamos hablando del dinero de diputación, del dinero de la Junta. Y una vez que la Junta de Andalucía dice que está el dinero esperando a que firmen el convenio, ahora resulta que nuestro alcalde, porque a él le da la gana, dice que no firma. Pues lamentablemente tenemos que decir que no nos gusta la decisión que ha tomado y que no la comprendemos. Lo que pasa es que después se hace la víctima. Se hace la víctima y dice que él está trabajando desde siempre para desbloquear la situación, porque está preocupado por los vecinos. Pues mire usted, todo el mundo sabe, y los vecinos de la verbena saben, que usted no ha hecho nada durante los siete años por los vecinos de la verbena. Usted ahora lo que quiere aquí es, pues con su táctica de siempre, de buena cara, de llorón, de dar pena, pues decir que ha querido hacer muchas cosas y está siempre pendiente de los vecinos, cuando todos sabemos que no ha sido así. En fin, lamentablemente hemos perdido el tiempo, hemos perdido dos meses, ahora le entran las prisas, ahora dice que de la otra manera era más rápido, pero si está perdiendo el tiempo usted, podríamos estar dos meses ya adelantados. Tenía usted que tener eso ya, el proyecto de urbanización, que no lo tiene hecho, que se lo hemos pedido nosotros desde octubre del 21, le pasamos unas preguntas por pleno para que nos informara de cómo estaba el proyecto de urbanización. Y ahora resulta que no tiene hecho ni el proyecto de urbanización. Y usted viene ahora aquí diciéndole a los vecinos que de la otra manera a lo mejor porque es más rápida y usted no ha hecho nada. Si no ha hecho nada, ¿qué prisas viene usted ahora a decir? En definitiva, lamentablemente parece ser que vamos por buen camino, pero este hombre, la verdad que no entendemos la postura, no entendemos cómo ha podido cortar una iniciativa y una disposición de la Junta a entregar ese millón y medio que es necesario para poder reurbanizar toda esta zona. Y este hombre porque le ha querido echarse pulso a la Junta que ha perdido y ha tenido que recular y ha tenido que dar marcha atrás porque no se le puede echar un pulso a la Junta porque tiene los informes favorables, tiene el dinero y tiene todo y ahora, ¿qué pasa? Ahora para atrás y hemos perdido dos meses. Lamentablemente, la actitud de nuestro alcalde que en lugar de luchar por la verbena, en lugar de coger el dinero ese inmediatamente y aprovechar la disposición de la Junta, pues no ha querido firmar y así estamos. Esperemos que se retomen las negociaciones, que este hombre firme de una vez por todas ya esto y que los vecinos de la verbena puedan de una vez por todas ver que se lleva a, es una realidad, la reurbanización de la zona. Dalamay, muchas gracias. Bien, pues buenos días también, igualmente agradecer la presencia de los medios de comunicación y nosotros, por un lado, primero queremos recordarle a los vecinos de Arco de la Frontera que mañana jueves a las nueve de la mañana, lamentablemente también a las nueve de la mañana, la oposición, hemos pedido al alcalde que el pleno fuera por la tarde para que pudieran asistir los vecinos que estarán trabajando y tendrán otras ocupaciones a estas horas tan tempraneras, pero está claro que el alcalde con su táctica de intentar ocultar, en este caso, y posibilitar la visita por parte, la afluencia por parte de los vecinos, pues a las nueve de la mañana ahí de Tapallillo para que nadie se entere. Estamos hablando de un pleno que pidió la oposición el 2 de enero y lo pidió para esclarecer, para abordar la problemática del agua que hay en Arco de la Frontera. Una problemática que dura ya muchísimos meses, prácticamente desde el verano vienen sufriendo una detrás de otra en los vecinos de Arco en determinadas zonas muy específicas, sobre todo en toda la parte alta, hasta llegar aquí a la zona ya del centro, incluido el casco antiguo, del agua, que sabemos todos que no es agua clara. Como no es claro este equipo de gobierno tampoco, es agua turbia, como turbio es este equipo de gobierno que mal gobierna Arco de la Frontera. Pues bien, hemos escuchado al alcalde decir y cambiar de argumento en estos últimos meses tres o cuatro veces. Acordaros, yo creo que esa afirmación célebre ya del alcalde diciendo que ese agua marrón, oscura, con color, de verdad, que es que no se puede ni calificar de que ese agua se vean hechos los análisis clínicos, los análisis clínicos y que sanitariamente era apta para el consumo, para beber. Increíble. Yo le invito a que se beba un buen vaso de ese agua turbia, asquerosa, a ver cómo le cae porque creo que será un buen laxante. Y ya no para beber, sino lógicamente para simplemente asearse o para poner una lavadora o para poner en este lado en la vajilla o para lavar la vajilla. En definitiva, lo que sí está claro es que los vecinos siguen pagando religiosamente lo que es todo cada dos meses el recibo del agua y no viene rebajado en ninguna de las maneras. Y esto lo está consintiendo el señor alcalde. Y ahora ya lo último que hemos escuchado es que a él, que ha tenido problemas también, porque aquí, claro, se montan unas películas que se las cree él sola y de que ya ha llamado a los fontaneros de Acualia y que van allí rápidamente, van rápidamente, seguro que sí, que van rápidamente allí a todos los domicilios de Arco de la Frontera. Él fueron de momento, es que el alcalde, ¿no? Y le limpiaron los contadores, le hicieron allí una limpieza rápida y ya está arreglado el problema. Ahora el problema es de contadores. Antes el problema era de la cal, antes el problema era de los depósitos, de la limpieza de los depósitos. Ahora que lleva arenilla al agua. Es que de verdad que esto no es ningún cachondeo, ninguna broma. Es que el agua es el bien más importante que tiene un pueblo y que lo estamos pagando y que tenemos unos acuíferos maravillosos y que nunca ha habido problema y aquí se está haciendo maniobras orquestales, ¿vale? Por parte de esta alcaldía y no tomando cartas en el asunto. Pues bueno, mañana el pleno, a las nueve de la mañana, invitamos vecinos, vecinas de Arco de la Frontera que están padeciendo este problema que acudan allí. Sabemos que la hora es introspectiva, pero que hagan lo posible porque nos estamos jugando el presente y el futuro de esas viviendas y esos usuarios que están padeciendo este mal ya endémico del agua que llega hasta nuestros domicilios. En otro orden de cosas, el lunes hay otro pleno, pleno ordinario y en este caso desde ahí llevamos bastantes propuestas, preguntas, como por ejemplo el tema de la verbena, a ver si algún día de esto no la contestan, pero llevamos una propuesta importante. Hace unos días, una semana, venía la delegada de salud, en este caso Arco de la Frontera y va a acompañar el señor alcalde. En Arco de la Frontera hace falta un centro de especialidades médicas. Es que hace falta, es que no estamos pidiendo nada que no sea importante, imprescindible para nuestro pueblo porque estamos hablando de sanidad. Si antes hablamos del agua como un bien fundamental, la salud es fundamental para todos y lógicamente ese centro que tenía que estar construido en Arco ya hace muchísimos años y que no lo está, pues bueno, vamos a poner encima de la mesa por lo menos la posibilidad de apretarle a la Junta de Andalucía para que ese centro sea una realidad. ¿Qué lleva a Ipro para el próximo lunes? Vamos a llevar una propuesta para que el ayuntamiento ceda los terrenos como marca la ley a la Junta de Andalucía para que se posibilite en este caso en presupuestos posteriores la dotación necesaria presupuestaria para la construcción de ese centro. ¿Dónde? Donde estimen oportuno los técnicos del ayuntamiento. Sabemos que nuestro plan general está colmatado prácticamente, pero hay suelo. Yo sé que hay suelo porque lógicamente conozco la materia, pero nosotros desde Ipro donde mejor sea la ubicación hay, pero que el centro especial en América para Arco a la Frontera sea una realidad. Yo cuando escuché el otro día a la alcalde y le invito a los vecinos que vean las imágenes o que escuchen la radio diciendo que ahora ya lo que se lleva no es un centro especial en América, que lo que se lleva ahora es la teleasistencia. Es decir, que si tú tienes un problema que te digo yo de traumatología, vamos a ponerlo fácil, y tienes un problema porque te está doliendo la rodilla, pues bueno, te hace una videoconferencia con el médico y te arregla el problema. Con lo cual ya no hace falta centro especial en América. Vamos, que eso lo diga el alcalde. Vamos, yo no sé cómo voy a decir esas cosas porque es que a mí me dice eso la delegada de salud y le digo, mire, no venga más Arco, sinceramente, ¿para qué va ni Arco? Para contar tontería no me las cuente. En Arco lo que es una realidad es que vamos a Villa Martín, vamos a Jerez, donde nos manden porque no hay esa posibilidad en nuestro pueblo. Y mira que está mal que estemos como estamos en el centro de salud de Barribajo, en la corredera o en el Santiscal con insuficiencia por todos lados. Pero lo que está claro es que hace falta ya ese centro especial en América y que hace falta el terreno. ¿Y qué va a hacer Aipro? Exigir y decirle a este equipo de gobierno que lleva siete años que ponga los terrenos que no le cuestan un duro o ningún euro y a partir de ahí vamos a pelear todos para que ese centro dentro de unos años sea una realidad. Ahí va a estar Aipro con los vecinos y siempre, lógicamente, mirando por el bien de todos ellos. Nada más y muchas gracias.